¿Dónde encuentro consejos para la buena operación de mi empresa? ¿Debo conocer más de aspectos legales y administrativos? Quiero mejorar la contabilidad de mi organización. Pymetech Virtual SME Toolkit te ofrece una gama de herramientas y recursos para apoyar el desarrollo y crecimiento de tu empresa. Pymetech Virtual es una plataforma gratuita con herramientas que te permitirán mejorar la gestión diaria de tu empresa. Está abierta a emprendedores, gerentes y líderes de pymes. Esta plataforma impulsa tu desarrollo empresarial a través de distintos programas y recursos para fortalecer tus competencias gerenciales. Conoce. Explora. Aprende. Practica. Da clic y participa en el blog de expertos. Sé una PyME de excelencia. Programa impulsado por la Corporación Financiera Internacional, miembro del Grupo del Banco Mundial. Te invitan el Tecnológico de Monterrey e IBM México.